Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, termino este día dándote toda la gloria por las maravillas que has hecho en mi vida. Gracias por la vida, por darme las fuerzas necesarias para llegar a esta hora del día. Gracias por todo lo que he podido lograr. Alabado seas, porque te revelas con palabras de amor, y tu voluntad siempre está disponible, para ser captada y asumida desde mi corazón para vivir en tus caminos. Te entrego en este momento, mi corazón. Te alabo y te bendigo, porque eres grande, porque siempre me demuestras tu grandeza en mi vida, y me recuerdas que no vivo solo, sino que siempre me acompañas. Gracias, porque me doy cuenta de que cada una de las cosas que has hecho en mi vida, las has hecho con amor. Tú has pensado en mí, has pensado en poner en mi corazón cosas hermosas, y eso me hace sentir tranquilo. Gracias por haberme regalado un corazón para amar plenamente, y sobre todo, por darme todas las fuerzas que necesito para salir adelante. Lléname de fuerzas en esta noche, para despertar mañana, decidido a salir adelante, y a ser plenamente feliz, sin miedos ni inseguridades. Gracias por este momento de oración, por escucharme y por impulsarme a amar. Te entrego mi corazón en este momento, y te pido que me des la gracia de ser feliz, que pueda vivir consciente de tu amor y de tu compañía. Me basta con saber que me has llenado de muchas cosas buenas, y has puesto en mi corazón una alegría que no se marchita. Gracias, Dios del cielo, porque me llevas de la mano, y no permites que resbale mi pie, sino que me animas a permanecer caminando por senderos de alegría. Mi corazón está firme. Por eso, todos los problemas que he tenido en este día, no me van a quitar el ánimo para continuar en pie. Que tu gracia inspire mis acciones, las sostenga y las acompañe, para que todo lo que he hecho en este día, sea para seguir siendo feliz. Contigo comprendo que soy un vencedor. A tu lado, todo lo que sea para mi bien, y el de los míos, lo puedo alcanzar. Hoy estoy convencido que tú intervienes en todas las cosas para el bien de los que te aman. Nada en mi vida es casualidad. Todo pasa para mi bien. Así quiero vivir siempre, con la plena certeza de que no me abandonas, que me ves, me hablas, y me escuchas. Gracias por todas tus acciones poderosas, porque me muestras el camino que debo seguir, para no dejar que las dificultades me roben el ánimo. Señor, que no vea mi vida con la nostalgia de lo que no tengo, sin añorar lo que supera mis capacidades, sino convencido de que, con lo que tengo, puedo alcanzar la felicidad. Pues quien a ti te tiene, nada le falta. Solo tú bastas. Ven con tus palabras poderosas y hazme descansar en esta noche, confiando en que estás conmigo todos los días. Aparta de mi corazón todos los apegos que me hacen sufrir. Sana los miedos que me mantienen anclado. Quiero que vivas y reines en mi corazón. Amén. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan. Sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegre el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.